Compañeros, ya somos más de 500.000 compañeros en YouTube y vamos a hacer una recopilación de los mejores momentos, de los vídeos más chulos, los menos chulos también, vamos, básicamente vamos a hacer un corta y pega, lo vamos a juntar todo y creo que lo vais a pasar bastante bien, así que nada, dentro vídeo. Bueno compañeros, primer vídeo de YouTube, solo hecho para YouTube. Le vibra el volante a partir de 80, en cualquier marcha de la caja de cambios, en cualquier velocidad, a ver que se nos cae por aquí, el cámara, como dice por ahí ese, cámara, cuidado cámara. Fijaros como mola, un reloj suizo, se nos cae la tapita, no pasa nada, la ponemos otra vez. Bueno y aquí tenemos el conjunto de embragues. Recordar que ya ha habido mucho revuelo por las soldaduras que traía. Mira, aquí pone, mira, supervision de circuito. Espérate, espérate, vamos a quitarlo. Qué petardazo me ha pegado. ¿Qué te he dicho de tocar sin descargar? ¿Qué te he dicho de tocar? Ha quedado para el vídeo de... Mira que le he dicho. Ya no me pasa más. Esto sería ilegal, o sea, si... Qué petardazo me ha pegado. Que se va a morir de raíz. Y han utilizado una técnica de reparación que ni en los mejores institutos ni viajando por todo el mundo te la van a explicar. Es una técnica de reparación ultra novedosa, probablemente traída de Alemania. Veníos aquí que vais a disfrutar, como yo, del nuevo sistema de reparación con cinta de carrocero, para cuando tienes un golpe estructural y partes por el medio la traviesa. ¿Estás preparado? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Luis, hay que entrar al vídeo saltando. ¿Qué no? Venga, va, empezamos, ¿ya? Vale. Compañeros, ya estamos aquí, un nuevo vídeo y en este caso hemos traído a Luis de frutos... ¿Por qué? Porque no ha saltado. No ha saltado, hijo puta. ¿Cómo vas a hacer saltar? Saltamos. ¿Saltamos? Venga, saltamos. Una, dos y tres. ¿Pero creéis que hemos terminado? No, hombre, ¿cómo vamos a terminar? Como no le hemos puesto los bajos, evidentemente se está comiendo el pase de ruedas. Pero claro, las grapas son tan caras que decidimos poner aquí un tornillo de la ferretería de Manolo. Manolo es un señor que vende tornillos en el pueblo de este hombre. Y bueno, hemos puesto aquí un tornillo. Luego la óptica a mí me gusta muy en amarillo, ¿no? Pues le ponemos aquí cinta transparente pero amarilla y amarillea como tipo retro. Mola, ¿no? Escuchad, compañeros, porque es un espectáculo, ¿eh? Escuchad esto. Trata de arrancarlo, Dani. Ahora, ahora. Es que no le estaba pisando el acelerador. ¡Hostia puta! ¡Increíble! Agárralo. Vale. De vez en cuando, escuchad y fijaos en la dinamométrica. Vamos por 50 grados, 60, 70, 90, 140, 150, 180. Atención al pitido, a los colores. Vamos, cámara, que me reviento, ¿eh? Os lo hemos dicho, haremos un vídeo contando anécdotas. Pero hoy toca hablar de este Volkswagen. Pues sí, porque nos dieron mucha caña. Pues vale, me he dicho, Luis, ya lo he liado. Ya, bueno, no pasa nada. Si no van a dar caña por todos los lados, es inevitable. Está en reserva, Carlos. Espérate, porque me acabo de acordar de una cosa. Y ya terminamos. No está en reserva que no. Es que no funcionaba el acelerador. Está a doble. O sea que tenemos problemas de acelerador también. Ahí se me ha calado. Ponemos el convertidor, montamos el motor, montamos. Le damos el arranque. Después de comprobar todos los inyectores, le cambiamos dos o tres que estaban ya un poquito mal. Y cuál es nuestra sorpresa. Cuando le traemos el elevador, le vamos a probar. Y no arranca. No arranca. No arranca, no arranca, no arranca. Que aquí tenéis el problema. La bomba de alta presión. Tú avísame si se gira. Mira, 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 mira. Acojona, ¿eh? No me apuntes. Yo te digo que ponerte aquí, mira cómo me va buscando. Me va buscando aposta. ¿Os habéis dado cuenta? Bueno, pero tiene tapón, así que como digo, estamos tranquilos. Vais a fijaros cómo se aceleraba un coche hace 20 años. Porque ahora ya no hay ni cables. Ahora va todo con electrónica. Van cables, pero de datos. Acelérale. ¿Habéis visto? Él toca el pedal. Vale, Juan, gracias. Él toca el pedal. Pero no te muevas, que vamos a hacer otra cosa. Como si yo hiciese esto. Fijaos que ahora el cable no tira porque soy yo el que está acelerando. Pero ahora mismo yo aceleraría el coche así. Hoy me he tenido que quitar los guantes porque gato con guantes no caza. Es una de las cosas, y no es para que veáis el vídeo, podéis pasar ya del vídeo. Pero es una de las cosas más flipantes que me ha pasado como mecánico en toda la vida que llevo siendo mecánico. Un compañero se pone a escariar los orificios de los inyectores con esta herramienta. El compañero ha cometido un error y por ir un poquito más rápido ha cogido el taladro, lo ha puesto aquí, bum, 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 limpiando. En el último metiéndolo se le ha colado. Aquí la tenéis, la herramienta más sofisticada del taller. Pues no habrá quitado cárter estas, pero no os penséis que la voy a tirar. Estas herramientas son las primeras que tuvimos en el taller y ya son parte de la familia. Cuando uno no tiene ni mierda las tripas y va a montar un negocio, que fue el caso cuando yo monté este, le da pena tirar este tipo de herramientas. No son las más sofisticadas ahora mismo para trabajar, ¿no? Metemos la varilla y la volvemos a sacar. Y ahora ya sí, esta medición ya se valdría. Pero si te fijas, vemos que el aceite está muy limpio, pero está marcando hasta aquí arriba. ¿Por qué crees que es eso? Mirad, hay motores, normalmente de este tipo de cilindradas y demás, que llevan cárter seco. ¿Sabes lo que es el cárter seco? El aceite no se guarda en el cárter cuando paras el motor. Tiene un depósito y se distribuye a través de una bomba de presión cuando tú lo arrancas por el resto del coche. Vaya historia, vaya historia era cuando yo le llame y le diga esto. ¿Lo veis? Antes de que el aceite se lo lleve por ahí. Asomaos aquí. Fijaos. ¿Sabéis qué es esto? Trozos de un rodamiento de agujas. Desecho. Mario, mirad que te he dicho que te ponga la pantalla, pero no me has hecho ni puñetelo caso. Y la tienes por ahí, póntela. Yo creo que es porque quiere salir tan guapo que no se quiere poner la pantalla. Tres, a ver cómo se ve. Dos, acerca más la imagen. No, no, acerca, haz un poquito de zoom. Ahí, ahí, más para arriba. Ahí. Tres, dos, uno. Pues como veis, han explotado. Mario sigue ahí. Mario, estás bien, ¿no? Sigue, sigue, sigue grabando que vienen más. Porque Mario está grabando con la slow motion del taller, que es su propio móvil. Esto, ven Bea, no te asustes. No te asustes, Beatriz, que está todo controlado. Mira. ¡Gracias!